Es un periodo de tiempo lleno de paz y poesía Los árboles se desnudan, otoño ha llegado, ¡qué fantasía! Caen las hojas bailando al suelo, son hojas muertas que lo tapizan Son frecos de un traje verde y florido, un traje bello que adorna ramas y nido Otoño, llegó tu hora de amor, otoño llegó tu gloria y tu paz Otoño, cuánto te echaba de menos, otoño bienvenido a cada hogar Llegó como siempre triste, inspirando a los poetas Con su color suave y gris, con ganas de presumir Y ahora a pasarlo tranquilamente, a ver cómo cambian su traje las plantas A ver cómo emigran las aves al sur, a ver cómo adornan las hojas del ambiente Otoño, llegó tu hora de amor, otoño llegó tu gloria y tu paz Otoño, cuánto te echaba de menos, otoño bienvenido a cada hogar Otoño, llegó tu hora de amor, otoño llegó tu gloria y tu paz Otoño, cuánto te echaba de menos, otoño bienvenido a cada hogar Otoño bienvenido a cada hogar